El rober no lo ha conseguido. ¿Cómo es posible? ¡Hay un sniper al suelo! ¡Maldita sea! ¡Cuidado! ¡Mickey, entra a la Catedral de una puta vez! ¡Va a volar aquí! Perdíos, no vais a pasar aquí, hijos de puta. ¡Una granada cubierta! ¡No! ¡Dios santo! ¡Cuñazo! ¡Vamos tras él! ¡No! 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 ¡No!